El gran actor Enrique Rocha nos recibió en su casa en México y nos habló de su carrera, de su papel en la novela Una Familia con Suerte, sus conquistas y pasatiempos. Tonina Andrade se anotó esta exclusiva de Impacto. Veamos. En la telenovela Una Familia con Suerte es Napoleón, personaje que se suma a la larga lista de villanos en la carrera del primer actor mexicano, Enrique Rocha. Pues yo estoy en favor que se hagan también este tipo de novelas. La gente no está muy ocupada en el dolor, en la tragedia, en los cambios así bruscos de amor, de pasión, de todo esto. Les gusta mucho, pero les gusta más reír. Y yo creo que ahorita el mundo está necesitado de risa. La entrevista fue en su casa, en la Ciudad de México, donde rodeado de obras de arte y sus libros preferidos, pasa sus ratos libres disfrutando de un buen vino y un poema seductor. Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo. Su voz es inconfundible y gracias a ella y a su talento ha obtenido al menos 65 papeles en el cine, el teatro y la televisión, donde ha brillado desde 1964. Poeta, seductor, buena voz, buena figura. Muchas mujeres han pasado por su vida. Afortunadamente. Tiene la fortuna maravillosa de estar cerca del género más bello del universo. Su más reciente pareja era mucho más joven que usted. Casi todas han sido más jóvenes que yo. ¿Cómo seduce? ¿Cómo conquista? ¿Es su gran aliado su metal de voz? Yo creo que no hay fórmula para la conquista. No hay un esquema que tú puedas repetir con todas las mujeres. Yo creo que realmente la conquista consiste en saber cómo es ella o qué es lo que quiere ella. Cierto que tengo buena voz. Pues sí es agradable de pronto decirle un poema a una mujer. Y me imagino que también la mujer se sentirá halagada si le dices un poema de Pablo Neruda. O un poema de amor de Borges. En fin. O algún texto de Hamlet, ¿no? Con Ofelia. Precisamente fue en la obra teatral Hamlet, donde debutó como actor hace 48 años, por pura casualidad. ¿Qué tuvo la actuación que le robó la pasión por la arquitectura? Sí, yo estudiaba arquitectura. Estaba yo estudiando arquitectura y había un director que se llamaba Juan José Gurrola. Entonces un día un actor faltó. Yo iba a seguir a ver los ensayos. Faltó un actor. Y Gurrola me dijo, a ver muchachos, ven, súbete un momento aquí al escenario. Ahí su vida cambió. Es un bohemio. Un hombre que disfruta al máximo cada segundo. Y equipara la fama a la frivolidad. La vida me interesa más que la carrera. La vida me interesa más que el teatro. No soy de los solemnes que dicen, no, no, para mí el teatro es todo. No hay aplauso, pero hay ternura. Hay amor. Hay amistad. Hay alegría. El teatro no. Te lo inventas. Salud.